Yo quiero hablarle de la irama, de nuestra mente y de nuestra guarda Quiero hablarle de su niño, para que vi, para que vi, que yo Con mi niño venía a mi a la luz y ya, que a mi peca no soja en la mitad Si, con la pura de cielo, con la fe y señorito Y usted no tiene fama en los motazones, los motazones, los motazones Y usted no tiene fama en los motazones, también te rompe los corazones Los corazones, los corazones, los corazones Acá la tiene fama en los corazones, con los pantalones, a dos mayenas Y usted no tiene fama en los motazones, con los pantalones, a dos mayenas O de mi antes, que viva su despaña con su alegría Y va a los palo al alto de Andalucía Y ahora es mi amor, mi Andalucía La fe ya se ilumina, con tu belleza Baila, bajo un manto de luce, tu gracia de dulce, baila sevillana La noche es en tu pelo, un serioso velo de una raza antigua y cana Baila, derrama tus aleros con todo el ardero de la feria mía Y que digan tus manos al alto y abajo, llevándola atrás, se aprendía La noche es en tu pela, niña y la morana, son Andalucía Que viva la herencia, de ti en ti, de ti, cuando vamos a bailar ¡Baila!